Un presunto delincuente y agresor de estudiantes fue capturado por la Policía Nacional la tarde de lunes, minutos antes de su captura. Le habría robado las pertenencias a varios jóvenes que lo denunciaron y lo lograron capturar en las inmediaciones del Mercado 27 de Febrero. La Policía Nacional procedió a hacer un seguimiento en el lugar y en efecto en las calles Adolfo Torres y Belisario Andrade se procedió a la detención de Olgerá de 20 años. El modo de operación del sospechoso era rondar los colegios y vigilar las pertenencias de los jóvenes. Una vez detectada la víctima, le intentaba robar sus objetos y si se rehusaba lo agredía con una arma cortopunzante. Se encontró en uno de los domicilios de los alrededores el arma blanca que había sido arrojada a un patio de una vivienda. En el momento de la captura se encontró en su poder dos teléfonos celulares que serían los que habría robado a los estudiantes. Estamos pidiendo a la ciudadanía y estudiantes que puedan reconocer a este ciudadano ojalá pudieran reconocerle pues y colocar la denuncia respectiva para asegurarnos la permanencia en el interior de un centro de detención de esta persona. Hasta el cierre de esta edición continuaba la audiencia de formulación de cargos. Ahí se determinará su inocencia o culpabilidad en los siete casos de los que se lo acusa. Yamil Bustán, El Informativo.